Muy buenas tardes, noches, amigas y suscriptoras del canal. Rocío Flores se encuentra un poco delicada en su estado de salud y pasa a confirmarnoslo. No me puedo ni mover, pero como bien podemos ver en estas imágenes, está acompañada del pequeño David Flores y también, sorprendentemente, de su padre Antonio David. Parece que esta semana le toca al malagueño poder pasarla con sus hijos. Pero la que está un poquito más dicha, se lo dijeron cuando fue a la clínica, es Rocío Flores, quien estaría teniendo, primero estuvo ingresada algunos días en el hospital, nada serio, pero después cuando la mandaron a la casa se desveló que tenía amigdalites pultasea, que es una inflamación muy fuerte en la zona de la garganta. Sabemos que Rocío mucho no podía hablar, así que estos días estuvo bastante callada, pero con historias muy cariñosas y también ahora nos sorprende con todo el amor que está recibiendo por parte de David, obviamente que es un angelito, y también por parte de Antonio David, que incluso nos pone aquí abajo, ojalá tener siempre estos abrazos y estos buenos días. Así que Rocío se está recuperando, ya está prácticamente recuperada, pero no se podía ni mover en el momento que le agarró esta inesperada gripe. Así que ahora se encuentra un poquito mejor, pero muy bien acompañada, así que muy probablemente para el lunes ya tengamos a una Rocío Flores entera que esté lista para afrontar todo lo que se viene, que no es poco. No solo las fiestas, que es una obligación, una festividad obligada para todos, sino también compromisos laborales y otro tipo de cositas que se vienen muy pronto. Vamos a estar atentos al estado de salud de Rocío y también a cómo es muy bien acompañada tanto por David como por Antonio David Flores. Sin mucho más que añadir, noticia muy rápida, porque obviamente queremos que Rocío esté bien y así la estamos viendo, y sin mucho más que añadir, nos vemos más tarde con mucha más información. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!